Mira, bueno, primero la gran preocupación por un fenómeno que se está dando nuevamente, que bueno, con matices en uno y otro lugar, obviamente viene azotando desde principios del año pasado. Nosotros tuvimos primero en Rivadavia la situación relacionada con el río Quinto, que es ese suceso tan feo con la gente de La Pampa, bueno, donde también obviamente estuvo afectado General Villegas. Y la verdad que en General Villegas, más allá de ese suceso, a lo largo de todo el año pasado y de este, se fueron produciendo intensas lluvias y derivación de agua desde Córdoba en una cantidad considerable que hizo y que hace en la actualidad poner en riesgo a cada uno de los pueblos del distrito, no lamentablemente creo que no hay ninguno que se esté salvando hoy de esta cuestión del peligro hídrico. Ante eso, obviamente que la preocupación, se planteó una reunión en el día de ayer donde vino el Ministro de la Industria de la Nación y el Vicecomandador de la Provincia y se dialogó en cuanto a la situación extrema que vive General Villegas. Y en este sentido, bueno, obviamente se buscan alternativas de mejora, cosa que es muy difícil, muy difícil porque la alternativa de mejora obviamente requiere la construcción de canales importantes que de hecho en lo particular yo lo vengo planteando desde que asumí el Diputado Nacional, donde estoy planteando con las autoridades de Nación y Provincia la necesidad de realizar un mejoramiento en todo lo que son el sistema hídrico del Quinto en la Provincia de Buenos Aires. ¿Hola? Sí, 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 escucho, escucho. Y por otro lado también la realización de los canales al centro y norte de General Villegas son los conocidos como CNO 3 y CNO 5, que son canales que van desde Villegas hasta la Laguna de Bragado. Oportunamente en el año 2013 nosotros, yo particularmente, como presidente del Comité de Cuenca en aquel momento, lamentablemente sin demasiada compañía de otros distritos, bueno, propuse el mejoramiento del Quinto que se hizo. Sergio. Que logró hacer en ese momento el estudio planimétrico de estos canales que te digo. Y estos canales, ¿por qué los planteamos? Los planteaba yo desde mi lugar en ese momento. Diputado, ¿se puede arrimar un poquito más el teléfono? No, porque es como que se nos va, es como que se nos pierde. Mejor no. A ver, ¿ahora? ¿Hora? Sí, ahora sí, ahora sí. Sí, se arrima un poquito el teléfono a la boca y es como que se mejora la comunicación. ¿Se escucha? Sí, sí, se escucha, sí. No, y esos canales que son canales importantes, hoy estamos hablando de dos canales que la obra implica aproximadamente unos 1.600 millones de pesos. Bueno, nosotros, yo estoy pidiendo y lo he charlado con las autoridades nacionales y provinciales y estamos buscando que por lo menos se haga, si se pudiera actuar de una manera intermedia, ¿no? Por lo menos para tener algo, pero obviamente que hay que intervenir en la laguna de Bragado, es todo, bueno, un esquema bastante complejo, pero hay una decisión de poder hacerlo. Entonces, obviamente, la situación que se está viviendo en términos de suelo o por las inundaciones, es imposible en estas instancias tomar decisiones de esas características. Entonces, lo que ayer se planteó fue qué se puede hacer con una situación tan extrema como la que vive General Villegas, y obviamente que cuando se analizan esas situaciones, lo primero que se observa son los impedimentos de escurrimiento de agua que son artificiales. Esos elementos artificiales son los construidos por el hombre y en este caso lo primero que se observa son vías ferroviarias y rutas. Así que, bueno, el análisis fue la posibilidad de, en la ruta 188 y 226, que es uno de los escurrimientos que General Villegas tiene hacia la laguna Los Laureles, que es su punto de desagüe, digamos. Por un lado viene un canal que viene desde el pueblo, desde la ciudad de General Villegas, y por el otro lado, por atrás de la aceitera, viene otro escurrimiento de agua, digamos, que está retenido por lo que son las rutas. Así que ahí se decide poner tubos en un corte en la ruta 188, más o menos a unos 5 kilómetros de la 33, y abajo en la 226, que es, conduce obviamente a Los Laureles, que Los Laureles hoy está bastante cargado, que está derivando agua hacia abajo, ¿no? Esto va hacia el partido de Carlos Tejedor y hacia el partido de Rivadavia, en la zona del Naranjo, después, si los escurrimientos siguieran, vendrían a la zona de la estera, aquí por la ruta 70. El de la 188 ya lo hicieron hoy a la madrugada. Exacto, anoche. Y el de la 226... Lo siguiente, es decir, todo el acuerdo que se había planteado, era bueno que Hidráutica iba a hacer el manejo del corte, que se iba a traer material seco y tubos y maquinaria para hacer el trabajo. Nosotros nos vinimos de allá aproximadamente a las 7 de la tarde, y en ese momento yo cuando vine justo tuve una comunicación con gente de la municipalidad que me planteó que se iban a Bunge porque estaba entrando agua al pueblo y estaban haciendo la evacuación de unas dos familias allí. Así que ese tema, por un lado, que fue complicado anoche y se rompió parte, rebalsó la defensa primera de General Villegas, el agua, hizo que se produjera cierto movimiento anoche en General Villegas, por lo cual se decidió en la misma noche con los propios equipos que tenía Villegas y los elementos que tenía, cortar la 188 y poner dos tubos, que son dos tubos de un metro cada uno los que se pusieron allí, y en teoría en este momento, bueno, hoy, porque toda la noche lo que pudo haber drenado eso, en realidad, afectó más exclusivamente zona de General Villegas, y hoy se cortaba la 226 y se ponían dos tubos de 80, que bueno, que eso vendría a ser los laureles y después se puede, de alguna manera, profundizar los escurrimientos de aguas que vienen hacia Rivadavia. Hoy creo que como punto de más preocupación es la masa de agua que está llegando a San Sinena, no por lo que fue el año pasado, por el lugar desde el quinto, sino una masa de agua que obviamente tiene que ver con todo el escurrimiento de lluvias y derivaciones que tiene General Villegas, que sí o sí nosotros la vamos a ir recibiendo. ¿Hay canales clandestinos en esa zona? ¿Cómo? ¿Hay canales clandestinos ahí? ¿En Villegas? ¿Perdón, en Villegas? Sí, trayendo agua para Rivadavia. Yo no puedo decir esto. Mira, ayer tuvimos una conversación con la gente de Villegas que a mí me asombra un poco, porque yo siempre que recorrí Villegas para ver el tema de las canalizaciones, porque todo el mundo te dice, en Villegas hicieron muchos canales, se hicieron muchos canales, y en realidad yo cada vez que iba y veía los canales de Villegas, eran canales que se hacían a la vera del camino, y como que en un punto quedaban muertos, ¿no? Y que no los entendía, no entendía, o eran canales que a lo mejor se hizo para ganar tierra, para levantar el camino, pero no les encontraban mucho fundamento como escurrimiento. Te digo, siempre es algo que igual no lo termino de tener claro. Y ayer charlando con gente, con productores del distrito, me decían, estaban enojados, porque planteaban que esos canales que se habían hecho, lo único que hacían era como que generaban que el agua diera vueltas dentro del distrito, y que cada vez inundaba más el distrito de Villegas. Y a mí cuando me dijeron eso, me extrañó, ¿no? Porque digo, tiene que ver un poco con la imagen que yo tengo, que no le encuentro sentido hidráulico a esos canales que están hechos. En principio te diría que lo que escurre, escurre, es decir, es inmensa la cantidad de agua, si uno ve las fotos satelitales, o ve las fotos aéreas, y anda por el lugar, yo he ido a prácticamente casi todos los pueblos de Villegas en este tiempo, ¿no? Y en cada uno de ellos se fue inundando, se fue teniendo que hacer defensas, obras que no se hicieron nunca, que es increíble porque Villegas ha sufrido todos estos fenómenos, y sin embargo ningún pueblo de General Villegas tiene protección, ninguno tiene defensas de los pueblos, ¿no? Para el fenómeno hídrico. Así que eso ha hecho que se tuviera que hacer todo en este momento, en un momento de complejidad, con lo que implica tener material seco, tierra seca, para poder fortalecer y demás. Pero la realidad es que yo te diría que hoy por hoy, lo que escurre es producto de la cantidad de lluvios, imagínate que entre el año pasado y este año se estima que ha llovido alrededor de unos 2.300 milímetros, ¿no? Y más todo lo que está ingresando de las inmensas lluvias que hubo en sur de Córdoba, bueno, no hay vuelta, ¿no? Esto genera un escurrimiento de agua que hoy es un vidrio, porque cuando decimos, bueno, llovió en otra instancia, llovieron 20 milímetros, no es nada. 20 milímetros no es nada cuando el suelo todavía tiene poder de absorción, cuando tenemos el sol que puede hacer una evaporación, pero hoy, y recién entrado el otoño, con la dificultad que esto implica, porque es un periodo de lluvias y de poco sol, la realidad es que el fenómeno es crítico, ¿no? Porque todo lo que llueve, en definitiva, escurre. Y el escurrimiento natural, obviamente, se da de aguas abajo y en ese esquema está tejedor, estamos nosotros, y después siguen los otros distritos, no trenquen agua ni demás. Quiero preguntarle por esto, porque me parece importante, se ha producido la aparición mediática de algunos actores políticos con respecto al tema hídrico, y quiero escuchar su opinión con respecto a esto. Te escucho un poco bajo, Ricardo. A ver, Diego, a ver si podemos mejorar un poco. Le decía que se ha producido la aparición mediática a través de Twitter y de algunas redes sociales de actores políticos con respecto al tema hídrico de otros tiempos, como en el caso de Juan Alberto Martínez y de Héctor Luis Truco, que tuitearon con respecto a esto y con respecto a que las autoridades provinciales deberían hacerse cargo de todas las consecuencias que vamos a tener en Rivadavia con este corte de la Ruta 226 allí. ¿Cuál es su pensamiento con respecto a esto? No, mira, yo lo decía anteriormente en un medio, porque me hablaban de esa situación. Nada, que me causa pena, ¿no?, que quienes se plantean como dirigentes políticos puedan tener este tipo de actitud, ¿no? La verdad que yo resalto, y lo resaltaba ayer en Vichegas, que en nuestra situación nosotros nos salvamos de la situación hídrica, porque en realidad no tengo ninguna duda que podría haber sido espantoso lo nuestro, por lo que fue el pueblo, ¿no?, por la unión que todo el pueblo tuvo en este sentido. Y justamente, si en ese momento hubo actores que no estuvieron a la altura de las circunstancias y que tuvieron una posición lamentable y totalmente repudiable, tiene que ver con esta gente, ¿no?, que acordémonos que en ese entonces Truco y Martínez eran carne y uña, ¿no?, y la posición que tomaron en el ministerio, que estaba de jefe de gabinete Héctor Luis Truco, era hacer que las máquinas no vinieran a Rivadavia, ¿no?, porque pensaban más en una cuestión personal que en el bien común. Entonces, que estos actores salgan a hablar ahora, y a mí me causa un poco de pena y extrañeza, porque en realidad yo he hablado con Truco en los últimos tiempos, y pensé que había crecido en su posición política, que en los últimos años había tomado una posición diferente, y realmente sumarse a esto de esta forma, digamos, cuando es un fenómeno que lo que exige es unión y una mirada positiva, y hacer que uno termine definitiva en vez de hablar de la problemática y ver cómo se soluciona estar en estas cuestiones que no conducen absolutamente a nada, porque no agregan nada positivo, todo lo contrario, negativo, que yo esté hablando, o tener que hablar de actores que dicen barbaridades sin preocuparse nunca, digamos, porque cuando no lo vimos el año pasado, no lo vemos este año, lo único que hacen es, en una situación extrema, dar una opinión como si fueran salvadores y como si conocieran el tema, y esto es lamentable, y lo digo así crudamente, porque me parece que es importante que la gente también empiece a dividir estas situaciones, porque lo que pasa en Villegas, vos fijate que en Villegas, ayer por ejemplo, estaban todos los concejales de todos los bloques políticos, y no estaba el diputado nacional, que últimamente se encarga de hablar mal de mí, o de hablar mal de algunos actores del municipio de Villegas, y de poner algunas pasacalles y pancartas, que nada tienen que ver con el tema hídrico, sino en contra del gobierno local, ¿no? ¿Hay pasacalles en Villegas? Pusieron, ayer iban con las pancartas estas, con pasacalles, digo porque es la tela esta de pasacalles, con algunos escritos que no tienen nada que ver con el agua, planteando, pegándole a funcionarios municipales, ¿no? Porque ayer la manifestación que hubo fue una manifestación muy linda, lo que pasa es que fue una manifestación muy linda con la gente de Pueblos Unidos, con la gente de Villegas, que fue espontáneamente porque querían buscar una solución, pero en el medio estaban, habían estado desde días anteriores incentivándolo desde una posición política, y ayer también con sus Twitter y lo que implica las redes sociales ahora, expresándose desde lo político partidario, en vez de una posición de búsqueda de solución para el problema, ¿no? De hecho, yo estuve después de la reunión hablando con gente en la plaza y la verdad que me pareció importantísima la posición que tenían y de hecho tomaron muy bien la presencia de las autoridades que han estado yendo en todo momento, cosa que antes no sucedía, y que dialogan con todo el mundo sin ningún tipo de problema, porque van con la verdad, ¿no? Lo que pueden responden y lo que no pueden no responden, y saben lo doloroso que es en estos casos y lo difícil que es de comprender algunas cuestiones, ¿no? De hecho, el Ministro ayer, fundamentalmente también, vino con algunas posiciones de solución a los productores, ¿no? Créditos para aquellos que están, créditos blandos para aquellos que están en una situación mejor, pero también fondos y subsidios para temas que se van a analizar uno a uno para que puedan volver a recomponerse más allá de lo complicado y por otro lado también aportes para todo lo que tiene que ver con caminos vecinales, porque Villegas hoy tiene una situación donde sus pueblos, cuando llueve un poquito, quedan totalmente aislados, ¿no? Porque los caminos no resisten más, se van arreglando, pero se van arreglando sobre el barro, ¿no? Y esa cuestión es muy compleja de resolver hasta que el tiempo no brinde las condiciones para hacerlo de una manera más contundente. ¿Alegre no estuvo ayer en la reunión en Villegas? No, no. Pero bueno, tampoco quiero entrar en esta cuestión. Mirá, y lo hablo porque yo tengo la mejor relación con Gilberto, nos vemos en el Congreso, participamos de la Comisión de Agroindustria juntos y la verdad que hasta ahora, en realidad, más allá de algunos ataques que por parte de él tuve en algunos tiempos pasados muy lejanos, nunca le respondí y preferí mantenerme al margen porque me parecía muy estúpido, ¿no? Pero en estos días y ayer a la mañana, su jefa de prensa, la gente que le maneja la prensa, a él dedicándose a plantear como que yo intervengo para que el agua de Villegas no pase y que como si uno tuviera un poder, es una cosa tan tonta, ¿no? Pensar una cuestión así y no mirar el tema tan crítico de manera integral, ¿no? Donde, claro, el asombro que todos tienen es cómo puede ser que hoy por hoy el Gobierno Nacional, el Provincial y los municipales puedan dialogar y trabajar de manera conjunta, cosa que no están acostumbrados, ¿no? Porque, y en ese sentido, bueno, que también a su vez los municipios busquen medidas que sean equilibradas y no entremos en esta cuestión de pelearnos a muerte, de poner a la gente en contra de un pueblo contra el otro cuando tenemos tantas relaciones estrechas unos y otros, ¿no? Y bueno, la verdad que eso que debería alegrar, que yo supongo que es algo que debería festejarse en una situación como la que vivimos, a algunos les preocupa desde el punto de vista de que, no sé, o están acostumbrados a otras cosas o les parece que la metodología debe seguir siendo la misma de siempre y que lamentablemente si uno ve los resultados nunca condujo a nada positivo. Y es un año político, este va a ser difícil. Sí, sí, pero bueno, pero el agua no puede ser la política. Más cuando se ven todos los esfuerzos, cuando hubo una decisión muy fuerte de los gobiernos centrales de hacer las obras, ¿no? Obras que no se hicieron por décadas. Entonces, la verdad que meter la política en esto, bueno, simplemente creo que ese solo detalle habla de la condición de la gente que lo hace, ¿no? Obviamente que cada uno tiene libertad de hacer lo que quiera, pero bueno, y contesto en estos términos y sé que a alguno no le puede gustar, pero no, ya creo que estoy un poco cansado de estas cuestiones, ¿no? Y me parece que es importante que la gente visualice quiénes son unos y quiénes son otros, porque escuchar a gente que no la ve nunca, es decir, que cuando las cosas nos preocupan y de manera continua y planteamos situaciones que deben considerarse no están, y cuando hay una situación extrema, obviamente fuera de toda responsabilidad de nadie, porque es una naturaleza la que lamentablemente golpea como golpea, y no solo acá, sino que vemos situaciones extremas dado este efecto climático en muchísimas provincias de nuestro país, lamentablemente, toman una posición de este tipo, ¿no? Bueno, esto es más o menos como la imagen de estos chicos de la Cámpora que fueron a Comodoro Rivadavia, ¿no es cierto?, a sacarse una foto con una máquina, y se ponen las remeritas y toda esta cuestión. Bueno, esto es más o menos lo mismo, es decir, salvando la distancia, pero la actitud es exactamente la misma, es decir, pretender venir a decir a la gente, bueno, acá estamos nosotros, y plantear una postura facilista como que las cosas se resuelven soplando y haciendo botella, ¿no? Y esto, obviamente, que no es así, y la decisión de ayer, digamos, que si bien los intendentes de Tejedor y Rivadavia pusieron sus reparos lógicos, bueno, es un acuerdo, digamos, que tiene que ver con una obra artificial que obviamente sin duda genera retención, pero que se hace de manera responsable y ordenada, y no que en la puja y en el no entendimiento terminen los vecinos de Villegas yendo y rompiendo un lugar y otro, y estas cosas que lo único que generan son conflictos imposibles de subsanar después, porque quedan con el dolor y las broncas que estas cosas generan, ¿no? Y esto se hace bajo una responsabilidad de autoridades técnicas y, bueno, con un sentido de buscar soluciones a posiciones extremas y obviamente se exige que se observe también el escurrimiento como se da y mejorar todo lo que se pueda, ¿no? Hoy a la mañana, hablando con nosotros, el intendente Javier Reynoso, no le tembló la voz para decir que no hay ningún margen de negociación sobre el Meridiano V. Bueno, este es otro tema, ¿no? Y, bueno, me parece muy bien la posición de Javier. Lo que pasa, bueno, en Vialidad Nacional, en Recursos Hídricos de la Nación, se dio una reunión en el marco del Comité de Cuencas Interprovincial, donde la Pampa pide la apertura del Meridiano, una brecha de 15 metros, y, bueno, la provincia de Buenos Aires dijo que no, ¿no? Entonces quedó esa posición del pedido de la Pampa y la posición de la provincia de Buenos Aires en negarlo totalmente. Obviamente que esto va a seguir en disputa a ver qué es lo que pasa, pero me pareció muy inteligente también, y fíjate vos lo importante de trabajar en conjunto, porque los municipios de Villegas y de Rivadavia ya hoy a la mañana pidieron la posibilidad de que gente de Gendarmería pueda venir para controlar la zona, ¿no? Que yo digo, es ilógico, porque en un país normal, si uno va y le pide que las fuerzas de seguridad vengan a tal lugar porque un gobernador de otra provincia puede romper, uno diría, no, están todos locos, porque un gobernador no tomaría una actitud de este tipo, y sin embargo ya la vivimos. Entonces me parece muy buena la posición de los intendentes, que más allá de todavía no haberse resuelto esta cuestión definitivamente, pero con una posición sí muy firme de provincia de Buenos Aires, de que eso no se rompa, sabiendo con los huelles que se hará prevenir y que la fuerza de seguridad esté en el lugar para que no haya ninguna acción como la que se tuvo que vivir el año pasado, ¿no? Pero, ¿está Berna aquí en la Argentina o porque estaba de vacaciones en el exterior? Bueno, pero es Berna o es su gabinete, ¿no? Porque en realidad esto tiene que ver a veces con llamadas de teléfono, sí sé que por lo menos hace unos días atrás no estaba en el país, pero bueno, más allá de eso, creo que lamentablemente es un gobierno que esa actitud ya sabemos que su ministro también es, yo creo que hasta incentivador, tierno es hasta incentivador de estas acciones, ¿no? Entonces, hasta no sé si da más miedo que el gobernador no esté porque teniendo la, digamos, voluntad absoluta de su ministro, creo que hasta es más posible que tome este tipo de actitudes que lo han caracterizado a lo largo de tu obsesión, ¿no? Tal cual. Diputado, le agradecemos mucho que nos haya atendido. Le mando un saludo y gracias por la gentileza de permitirnos estos minutos de charla. Todo lo contrario, gracias a ustedes. Le mando un saludo. Saludos a todos. Hasta luego, hasta luego. El diputado nacional Sergio Huil, hombre entendido en el tema hídrico, lo viene manejando y lo viene entendiendo y lo viene buscando la vuelta desde aquel triste 2001, hablaba con nosotros en la mañana en vivo de la radio. 12.17 se nos fue la mañana. Cerramos presentado de esta forma y volvemos para despedirnos. Cerramos presentado de esta forma y volvemos.